El día de los muertos, donde recordamos a nuestros difuntos, a nuestro pasado. Ponemos altares en el cementerio, recibimos las almas de nuestros ancestros. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Recibimos las almas de nuestros ancestros, su comida, su bebida, su fruta favorita. Calaveras de dulce, con muchas velas en todas partes. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Chumbala, cachumbala, cachumbala, cachumbala. Chumbala, chumbala. Disfraces de Catrina, mujeres y hombres, parecen calaveras, con muchos colores. El pan muerto es una tradición, se lo comen los vivos en la celebración. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Chumbala, chumbala, cachumbala. El día de los muertos, gran celebración. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Chumbala, chumbala. Chumbala, chumbala. Chumbala, chumbala. Gracias por ver el video.